Petro pidió elegir a otro gobierno de izquierda en 2026. Dice que no le va a alcanzar el tiempo. Petro planteó desde el Cauca que es un reto garantizar que los territorios excluidos sean prósperos, por lo que defendió que es necesario elegir a otro gobierno progresista. Justo al publicarse la encuesta trimestral de Inbamer, que mostró que la desaprobación ciudadana de la gestión del presidente Gustavo Petro, alcanzó el 66 por ciento. El mandatario le pidió a los ciudadanos que escojan otro gobierno progresista en las elecciones de 2026. Este llamado a los ciudadanos para que el país siga en la senda del denominado progresismo lo hizo Petro desde el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde entregó a un grupo de víctimas de 387 hectáreas que eran de los paramilitares. Petro pide votar por la izquierda al entregar la granja alto del Cauca, que tiene 9 galpones para crear 400.000 pollos de engorde, una instalación para 100 vacas lecheras y espacios para producción agrícola. Petro resaltó que el reto es garantizar que los territorios excluidos sean prósperos. En ese sentido, resaltó que el tiempo de su mandato, que se extenderá hasta agosto de 2026, no alcanzará para garantizar ese propósito, por lo que puso sobre la mesa la necesidad de que el país siga con un gobernante de su línea política. Yo pienso que ese es el reto de este gobierno. Claro que no tenemos el tiempo suficiente, hay que elegir también un nuevo gobierno progresista para que podamos realmente transformar el territorio excluido en un territorio próspero. Y eso se llama paz, apuntó Petro. En su pronunciamiento, el jefe de estado aseguró que la diferencia entre lo lícito y lo ilícito es una I, pero esa diferencia nos marca la vida o la muerte, por lo que agregó que la economía ilícita financia la violencia y la violencia permite la economía ilícita. Y entonces, cuando uno ve que el territorio excluido, que son muchos en Colombia, se vaya amarrando a la economía ilícita porque no hay más, porque el estado abandonó, porque el gobierno no está, porque las fuerzas populares se han debilitado por la violencia misma, por el miedo, por el terror. El territorio excluido, que siempre son los mismos, se va amarrando a una salida única que le queda, la ilícita de una economía, resaltó el mandatario. Escala la desaprobación del presidente. El pedido que hizo Petro de prolongar su proyecto político eligiendo a un sucesor de su línea llamó la atención no solo porque faltan más de dos años para esos comicios, sino también porque lo hizo cuando la encuestadora Mbamer mostró que su aprobación está en caída. La medición que tuvo la muestra de 1.200 encuestas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mostró que la desaprobación a la gestión de Petro en la presidencia pasó del 60% en octubre al 66% en el mes de diciembre. En contraste, la aprobación de su gestión como primer mandatario sufrió una caída de 6 puntos porcentuales, pasando del 32% en octubre a 26% en el último mes de 2023. El registro más bajo que se ha tenido de Petro en la aprobación ciudadana en la medición de Mbamer. Pese a que el mandatario solo lleva un año y cuatro meses en el poder ha quedado en evidencia en la medición de Mbamer el desgaste de la aprobación ciudadana frente a su desempeño. Y es que en agosto de 2022 Petro tenía una aprobación del 56% y desaprobación de solo el 20%.